Han transcurrido más de 11 días desde que la policía acusó de lavado de dinero a la Iglesia Católica congelando todas sus cuentas bancarias, entre ellas la de los fondos legalmente donados a la diócesis de Estelí por la organización Catholic Relief Services en 2012. Pero la dictadura sigue sin presentar pruebas que confirmen que esos fondos sean de origen ilícito. Conversamos con la abogada e investigadora experta en temas anticorrupción Marta Patricia Molina, autora del informe Nicaragua Una Iglesia Perseguida, sobre esta acusación de la dictadura, el silencio de la conferencia episcopal y el impacto que está provocando el congelamiento de las cuentas bancarias de la Iglesia en la labor pastoral de sus parroquias y en el funcionamiento de los colegios diosesanos católicos de educación primaria y secundaria. Y esto fue lo que nos dijo. Marta, la dictadura está acusando a la Iglesia de lavado de dinero por disponer de un fondo de al menos medio millón de dólares donados por la organización Catholic Relief Services en 2012 a la Cáritas Diosesana de Estelí. ¿Cómo puede el régimen comprobar que esos fondos son de origen ilícito y sostener su acusación por lavado de dinero? Toda esta trama que la dictadura le está queriendo revestir de jurídico es completamente ilegal y también ilógica. O sea, no sigue los lineamientos que establece la ley de antilavados que está publicada en nuestra legislación interna y también no cumple con todas aquellas recomendaciones que son 40 que el GAFI ha hecho para que los países acoplen su jurisdicción a la jurisdicción internacional y que den seguimiento a estos temas de lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. En este caso, la dictadura lo que está haciendo es degenerando el marco regulatorio en materia del lavado de activos y está imputando un delito que no ha cometido a las diferentes diócesis del país, a los colegios parroquiales y también algunas parroquias. O sea, el dinero que entra a las arcas, por así decirlo, de la Iglesia Católica no proviene de la ilicitud, o sea, es dinero limpio. No es que va a entrar a las cuentas de la parroquia por hablar con un lenguaje más coloquial y en ese sentido se va a lavar el dinero. O sea, la dictadura lo que está haciendo es perseguir un delito que la institución Iglesia Católica no ha cometido y está dejando de perseguir a los verdaderos delincuentes que sí cometen este tipo de delitos y los está dejando por fuera de la legislación. Esto debe de preocupar a la comunidad internacional y principalmente a las organizaciones como el GAFI, con quien ya pronto entraré en contacto para denunciar esta arbitrariedad, porque se está degenerando completamente el sentido de la ley antilavado de activos. La policía señaló en la acusación que hizo el 27 de mayo que encontraron centenares de miles de dólares en efectivo en diferentes parroquias sin especificar cuáles ni tampoco mostró ninguna evidencia. Hasta ahora se conoce la versión de la policía y de la dictadura. ¿Qué se conoce sobre la versión de la Iglesia? ¿Ha dicho algo? Bueno, yo a la policía sandinista no le creo absolutamente nada. La policía desde hace muchos años dejó de tener el prestigio que alguna vez tuvo. Y además, por otro lado, anda un propagandista no hablando de miles de dólares, sino también de millones. Entonces, no como que no se ponen de acuerdo cuál va a ser la versión oficial de la dictadura, si es miles o es millones. En todo caso, creo que es necesario que la conferencia episcopal también emita la versión de los hechos, porque actualmente nosotros los nicaragüenses y también los medios de comunicación y todas las personas que estamos interesadas en dar seguimiento a estos temas tan arbitrarios, tenemos únicamente la cara de la dictadura, la versión de la dictadura que sabemos que siempre es mal contada y que lo que hace es tergiversar la información y hacer creer tanto a las personas que se encuentran dentro de Nicaragua como a la comunidad internacional que toda la maldad recae en la Iglesia Católica cuando no es así. El cardenal Brenes respondió en una eucaristía dominical después de la acusación por lavado de dinero diciendo que invitaba a la filigresía de que no hiciera o que hiciera caso omiso a las noticias que se propagaban en las redes sociales, las noticias sobre la acusación de la policía contra la Iglesia porque eran exageradas. ¿Cómo valoras el silencio en este caso de la Iglesia? ¿Se conoce si hay algún tipo de gestión que estén realizando o hay algún pronunciamiento de parte de Catholic Relief Services? Yo creo que el cardenal a lo mejor en ese momento estaba nervioso ante las preguntas de los medios de comunicación. O sea, no es fácil ser señalado por un delito tan perseguido a nivel internacional. No estamos hablando de un delito doméstico, sino un delito que se le da persecución en los ámbitos internacionales como el lavado de activos. No me gustaría sinceramente estar en este momento en los pies del cardenal. Siempre he respetado el silencio de él porque nunca lo he considerado cómplice ni tampoco al resto de los señores obispos. Pero creo que decir que los medios de comunicación están exagerando la información es algo irresponsable y también malicioso porque lo que hacen los medios de comunicación es ser aliado de la verdad y también transmitir la información que por diversas fuentes se están filtrando. Porque ellos están en un silencio sepulcral y vuelvo y repito, es lógico porque tienen como principal perseguidor al Estado de Nicaragua, que es el que debería de brindarle la protección jurídica, pero es quien está acosando, está criminalizando, está persiguiendo. Los está vigilando 24 horas al día y usando a la Policía Nacional, al Ejército y a los paramilitares para esta labor de vigilancia. Entonces no es nada fácil, pero está bien que hagan silencio, pero tampoco decir algo que es ilógico, como que los medios estén mal informando. Ahora, yo creo que en algún momento también estas organizaciones internacionales que apoyan a la Iglesia Católica creo que próximamente se van a tener que pronunciar y también aclarar, o sea, ellos tampoco son lavadores de dinero. Mencionabas la persecución permanente que hay en contra de la Iglesia Católica, la expulsión de sacerdotes, el arresto. ¿Qué pretende la dictadura ahora con esta nueva criminalización que es de tipo financiera? Bueno, la dictadura está atacando por todos los lados posibles a la Iglesia Católica y creo que ellos quieren asfixiar a la institución y decir que, bueno, ellos cerraron la Iglesia no porque nosotros quisimos, sino porque ya ellos ya no pudieron sostenerla. A como hicieron también con las prohibiciones de las procesiones que ya se institucionalizó en el país, o sea, todas las iglesias que semanalmente o de manera mensual realizan procesiones ya no las están haciendo a como lo hacían de manera general, pues, todos los años en las calles, sino que a lo interno. Entonces, la dictadura lo que quiere es que la Iglesia sea la culpable y no ellos, y por eso es que tampoco está dejando evidencia al respecto. Ahora, la persecución continúa. El día de ayer yo informé que 41 sacerdotes religiosos y también 36 monjas han sido expulsadas de Nicaragua. También están en el exilio o no se les ha permitido la entrada al país. E hice una comparación con los años 80 y también ya me han preguntado que si a nivel mundial hay algo similar a esto. Yo les digo, bueno, realmente hay algo similar y es la misma dictadura de los años 80 que hizo este tipo de persecución y que ahora la está repitiendo, pero ahora de manera más nefasta y con mayor maldad. Antes, la conferencia episcopal de los años 80 había informado que únicamente dos religiosas y 11 sacerdotes, creo, fueron 16 sacerdotes expulsados. Y en esta ocasión, o sea, los números son mayores. Y el mismo día, ayer, obtuvimos más información que hay otro sacerdote en el exilio, se fue, y también hay amenazas sobre la diócesis de León para sacerdotes y religiosas que también van a tener que irse al exilio las próximas semanas. Volviendo al tema de la acusación de lavado de dinero y del congelamiento de las cuentas bancarias, ¿qué impacto está provocando ya en la administración de las parroquias a nivel nacional? Por un lado, están expulsando a sacerdotes, las parroquias se están quedando sin sus sacerdotes y ahora con la administración financiera. Bueno, aquí hay que hacer como un doble análisis. El primero, el oficial de la Iglesia Católica. El oficial de la Iglesia Católica, pues, son las palabras que pronunció el obispo, el señor cardenal, que es el único que ha hablado y que dijo que todo está bien, todo está tranquilo y le están dando seguimiento y que los medios de comunicación exageran. Pero hay otra versión de los hechos que ya más que todo están relacionados al vivir diario de la parroquia, al vivir diario de los colegios parroquiales o de algunas casas de formación que ya están sintiendo el impacto. El impacto no lo sintieron en un primer momento porque ya habían saldado las deudas y las cuentas que tenían en ese mes y fue posterior que se da el congelamiento. Pero ahora está nuevamente que tienen que pagar, pero no hay efectivo. O sea, no hay tampoco como una persona deposita en las cuentas como también lo venían haciendo. Todo el dinero lo tienen congelado y entonces ahora están lanzando un SOS, pero se encuentran con la gran dificultad de lo que dijo el señor cardenal, que todo está bien, que todo está tranquilo. Entonces creo que en este momento la conferencia episcopal sí tiene que lanzar un SOS para buscar la manera como solucionar los aspectos económicos que se viven en las parroquias y en los colegios parroquiales y buscar cómo los laicos apoyemos más a nuestras parroquias, a nuestro sacerdotes y que se puedan pagar estas deudas y todos los gastos que implican en la manutención de un colegio parroquial o de una casa de formación o de una parroquia en sí. En este momento, ¿qué alternativas tienen los colegios parroquiales, los colegios diosesanos frente a esta amenaza a su funcionamiento? ¿Cómo pueden seguir operando? Bueno, se conoce que el Estado proporciona una subvención y creo que recientemente el Estado está pagando de manera directa a los profesores. O sea, ya no lo está haciendo vía cuenta bancaria, sino que de manera directa a cada uno de los profesores para que las iglesias, los colegios parroquiales, no tengan el pretexto de cerrar sus instalaciones y alegar pues que no tienen dinero para pagarle a los maestros. Pero mantener un colegio no es únicamente pagarle el salario a un maestro, o sea, ahí hay muchos gastos más y deudas también que hay que saldar. Y está esto imposibilitando con el bloqueo de estas cuentas bancarias de los colegios parroquiales. Entonces, se están dando un sinnúmero de problemas en este momento. Y creo que otra de las vías que puede también optar la iglesia, los colegios parroquiales, además de cerrar en este momento de manera momentánea toda actividad académica, otro es pues hablar con los maestros, que se involucren más, que sean más cooperadores, pero ya se dijo que el Estado ya les está pagando. Y la otra, pues no hacer nada, esperar a que la dictadura ceda, que es algo que no va a ser y que descongele las cuentas. Pero sí hay una situación muy difícil y tienen que actuar prontamente los señores obispos para dar una respuesta. No se pueden quedar así en silencio y mucho menos sin hacer nada cuando tenés el problema a la espalda. Marta, hay dos colegios católicos que eran administrados por dos congregaciones religiosas que fueron intervenidos por la dictadura. Uno en San Sebastián de Yalí, en Ginoteca, y otro en Rivas. ¿Existe una amenaza de que la dictadura pueda seguir interviniendo o apropiándose de los colegios católicos? Sí, actualmente la dictadura ha confiscado alrededor de siete edificios que pertenecían a religiosos o a la iglesia católica. No descarto que esto continúe, esta agresión. Después de que la dictadura acusa a alguien por lavado de activos, inmediatamente lo que viene es a confiscar sus bienes. Entonces vamos a tener por lo menos unos tres meses de investigación según las leyes inconstitucionales que la misma dictadura ha publicado. Entonces después de estos tres meses de investigación policial y después que se pase al juicio, vamos a ver los efectos nefastos de las confiscaciones hacia los edificios de la iglesia católica. Tampoco descarto, y han habido también algún tipo, he tenido algún tipo de información con otros colegios más reconocidos, católicos, que posiblemente también se han afectado. Lo que andan buscando es el pretexto, porque la dictadura, siempre lo he dicho, tiene como un laboratorio en donde maquina las ideas nefastas para perjudicar a las personas que ella considera que le están haciendo ruido. Y entonces están en este momento formulando la manera en que van a afectar a estos colegios, pero ya están en la mira. Son colegios reconocidos y que también van a ser afectados en las próximas semanas o meses. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.